Ay, qué bonito es el amor cuando se quiere Cuando se ama, ay, con todo el alma Ay, qué bonito es el amor cuando se quiere Cuando se ama, con todo el corazón Se dicen bonitas, bonitas, que llegan al corazón Ay, solo con una mirada Se dicen bonitas, bonitas, que llegan al corazón Ay, solo con una mirada Es que mi amor es mi cariño Es que mi amor es mi motivo Es que mi amor es mi vestido Es que mi amor es mi vivir Es que mi amor es mi vivir Es que mi amor es mi vivir Y la razón de vivir Conmigo, amor, yo sería muy feliz Tú eres mi vida y la razón de vivir Todos los días viviría para ti Eso me pido a mi Dios Es que mi amor es mi cariño Es que mi amor es mi vivir Es que mi amor es mi vivir Te quiero y te amo con el corazón No sé ni lo que harías y me faltaría tu amor Es que mi amor es mi amor Es que mi amor es mi cariño Es que mi amor es mi amor Es que mi amor es mi destiny Te voy a llevar, te llevo contigo, para que tu cariño sea solo mío Te voy a llevar, a donde nunca vuelve, a donde no hace prima, que caiga la guerra Te voy a llevar, te llevo contigo, para que tu cariño sea solo mío Te voy a llevar, a donde nunca vuelve, a donde no hace prima, que caiga la guerra Te voy a llevar, te llevo contigo